Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen jueves para todos. Comenzamos una nueva emisión de TBC4 Noticias, el noticiero de Comarca TV, la otra televisión. San Fernando recibió a miles de familias en una nueva edición de Guarmichela. Más de 50 emprendedores mostraron su espíritu libre, creativo, junto al arte, la música en vivo y los foodtracks en el Parque Náutico de San Fernando. Así, la familia pudo disfrutar y vivir experiencias únicas en un original paseo junto al río, con entrada totalmente libre y gratuita. Es una alegría tener un festival tan importante que viene creciendo, que se hace en diferentes lados del país. Que uno de las fechas sea en San Fernando, en el Parque Náutico, uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Buenos Aires. Un lugar que está preparado para que venga a disfrutar toda la familia y tener la posibilidad de que un montón de emprendedores puedan mostrar sus productos, lo que hacen y que sea un evento realmente familiar, no un evento de mucho estilo, pero que concurren todas las familias, principalmente de la zona norte, a disfrutar del río, de los expositores, de buena música, de comida. Así que los invitamos para cada vez que se hace este evento, que vengan, que realmente tiene una calidad muy importante. La característica de Juan Michela de este año es el espíritu emprendedor y el espíritu libre, el hacer las cosas con pasión. Así que felices de estar nuevamente en San Fernando. La verdad que el municipio de San Fernando, yo ahora, es como que este lugar lo tomamos como propio. El apoyo que nos dan es increíble. Estamos muy, muy contentos de estar nuevamente en San Fernando. Aparte, el Parque Náutico para mí es de los lugares más lindos de Buenos Aires. Que la gente pueda exponer su moda, sus diseños, me parece bárbaro. Soy fiel seguidora de Warmi, de Belu Moroni, que inicia toda esta Warmi Chela ya hace algunos años. Para mí es como un placer y aparte voy descubriendo también nuevos emprendedores. Eso es lo bueno, ¿no? Es esta reunión de emprendedores, cada uno con su proyecto. Está buena la difusión que se le da desde este lugar. Y la buena onda, la buena energía, este sol precioso, imposible no estar acá hoy. Esto me parece que es una buena manera de reunirlos a todos y ver que se puede. Y está bueno bancar desde ese lugar, así que siempre firme aquí en Warmi Chela. Me parece buenísima la iniciativa. Acá hay muchos emprendedores con muchas ganas, con mucha garra. Y me parece buenísimo que vengan, que se acerquen todos los vecinos a conocer. Y así descubren este maravilloso evento. San Fernando lo caminé, lo patié, lo recorrí durante toda mi adolescencia. Así que es como estar en casa. La ciudad está increíble, está súper cuidada, está súper limpia. Así que, sí, un placer. Es lindo, ya vino el año pasado. Así que cuando supe que ya había otra vez este año, dije, voy de vuelta porque la pasamos bien. Recién mi familia se fue, yo me quedé un ratito más. Así que es un lindo programa para venir con los chicos. La verdad que siempre venir a la Warmi Chela es una fiesta, literalmente. No solo por la concurrencia, sino la verdad es que nosotros, a mí me amplió un montón el tema de, viene mucha gente del interior. Y nosotros trabajamos mayorista y la verdad que nos ayudó un montón para poder captar nuevos clientes. Me sorprendió que entró mucha gente a primera hora. Es una propuesta muy familiar y divertida para pasar el día al aire libre. Tienen actividades para chicos, muy lindo. Vengo siempre, me encanta todo el poder femenino que hay, la onda de la gente. Y bueno, este año el clima ayudó un montón. Así que buenísimo y mucho más grande, cada vez más grande. Me encantó, tiene re lindos puestos. Me encanta que esté al lado del río, la gente está contenta, hay buena música, buena comida. Me encantó. UNICABA Aprobaron la creación de la Universidad de Formación Docente en Capital. Con 34 votos a favor y 26 en contra, la legislatura porteña convirtió en ley el proyecto de reforma a los institutos de formación docente y crearon la UNICABA. Efectivos de la policía de la ciudad comenzaron a tirar gases lacrimógenos sobre los manifestantes que protestaban frente a la puerta de la legislatura. La iniciativa de Cambiemos pone en peligro a los 29 profesorados docentes. La iniciativa de Cambiemos Al enterarse de los incidentes en la calle, varios legisladores salieron para intermediar, pero no tuvieron respuesta. El caso es que nosotros vamos hacia el G20, que va a ser un gran show para el gobierno de Macri, en medio de protestas muy severas de carácter social en la Argentina y que a su vez ha motivado una negociación que se estaba desarrollando estos días en el CERPAJ con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza para negociar los lugares donde se van a desplazar las movilizaciones sociales. La gente quiere protestar, tiene inconvenientes de diferente tipo debido a la difícil situación económico-social que vive la Argentina. Pero este G20 se desarrolla en momentos de enormes cambios a nivel internacional debido a que este no es el mundo que teníamos hace dos años, nada más el mundo era ahora. Lo que hay que decir es que para ese G20 el gobierno argentino lo que tiene es una visión de fiesta, de show, pero no tiene ningún tipo de decisión sobre cuál es el lugar que para ellos debería ocupar la Argentina. Sí la tienen, pero no tienen ninguna otra capacidad que la de destruir lentamente el país que es lo que está ocurriendo hoy, quebrando la producción, llevando la cultura a niveles de infradesarrollo, terminando con la sanidad del Estado, la salud estatal que comenzó fuertemente con el gobierno del general Perón en 1946 a tener una cercanía con lo que fue el Estado de Bienestar. Es decir, todo eso. De manera que nosotros tenemos que pensar que ese G20 no nos va a dejarlo porque el horizonte nuestro está más allá del G20. Si bien en ese G20 va a haber intervenciones seguramente muy importantes en el campo internacional. Tenemos que mirarlas, observarlas y ver, recordar que el general Perón decía que la política es política internacional. Entonces tenemos que observar ese G20 para ver qué es lo que viene, cómo nos vamos a insertar. Porque nuestra inserción depende básicamente de lo que va a pasar en la próxima elección del año 2019. En esa perspectiva es la mirada nuestra sobre el G20. Todo lo demás de la parafernalia del gobierno es parte de un espectáculo en el que no tenemos arte ni parte. Un militante de una organización que integra la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular fue asesinado de dos disparos durante una represión de la policía bonaerense contra un centenar de familias que intentaba tomar unos terrenos en la zona de Puente 12, partido de La Matanza. El hecho ocurrió a la madrugada y varios testigos confirmaron que hay heridos de balas de goma, cuatro detenidos en la Comisaría 3 de esa localidad del sur del conurbano. La víctima es Rodolfo Ronald Orellana, quien integraba la Organización Libres del Pueblo. Es un problema de presupuesto. Los familiares de los 44 tripulantes de Lara San Juan siguen reclamándole al gobierno y a la justicia que se hagan todos los esfuerzos necesarios para rescatar el submarino y poder darle cristiana sepultura a nuestros seres queridos. Natalia Leiva, hermana de Luis Leiva, uno de los submarinistas, dijo que lo que pretenden es que rescaten los cuerpos porque necesitamos velarles y sepultarlos como corresponde. Queremos tenerlos porque son nuestra familia. También sostuvo que los representantes de la empresa Ocean Infinity que localizó al submarino nos dijeron muy claramente que ellos estaban en condiciones de reflotarlo una vez que lo encontraron y eso es lo que queremos nosotros. La mujer resaltó que lo que nos dijo el vocero de la empresa nos indica que el problema es de dinero, no de posibilidad de rescate, porque ellos cobraban una suma por encontrarlo y otra suma por traerlo a la superficie, de manera que el problema es presupuestario. Macri mentira. Días pasados se cumplieron tres años de aquel debate televisado entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en la Facultad de Derecho en la previa del ballotage 2015. La mayoría de los argentinos recordamos aquel debate en el que el presidente Macri planteó una serie de medidas, promesas para su futura candidatura. Veamos qué prometió y lo que realmente hizo. Nosotros creemos que hay que desarrollar la economía, no ajustar. No hemos hablado nunca de ajuste. Hoy, la base principal del manejo económico de Cambiemos es el ajuste. Ejemplo de esto es la devaluación del peso, aumento y ampliación de impuestos, reducción de las inversiones al 50%, recorte en gastos públicos, un ejemplo de esto es la eliminación de 13 ministerios, y la eliminación de subsidios, entre otras medidas. Nuestra prioridad es hambre cero. En Argentina, la pobreza ya trepa el 33%, y uno de cada 10 argentinos es indigente. Un cuarto de la población se encuentra en situación de postergación económica. El 62% de los hogares del país sufre al menos una carencia, mientras que el 39% dos o más carencias. Sumado a esto, está el aumento del 37% de la canasta básica en solo un año. El dólar no va a estar más de 15 pesos. El dólar aumentó casi un 100% en un año. El 29 de agosto del año pasado, la moneda estadounidense costaba 17 pesos con 39. Uno de los hechos que hicieron duplicar el costo del billete verde fue el cambio de metas de inflación debido al acuerdo con el FMI. Vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo. Entre septiembre y octubre de este año, hubo 20.000 despidos y suspensiones. En el Hospital Posadas, los despidos en octubre afectaron a 2.800 trabajadores. 460 despidos por la parálisis de la obra pública. Una ola de despidos en Walmart, en La Plata, ya que echaron 23 empleados. En Telam, la agencia de noticias oficial, el gobierno despidió a más de 350 empleados, el 40% de la planta. El plan de Mauricio Macri con el astillero Ríos Santiago es el vaciamiento para luego cerrarlo y privatizarlo. Ningún trabajador pagará impuesto a las ganancias. Desde el mes de junio, los trabajadores y jubilados pagaron más por ganancias. El presupuesto 2019 presentado por el gobierno implica un cambio en materia tributaria por el cual trabajadores en relación de dependencia y jubilados deberán pagar más impuestos. Vamos a dar un millón de créditos a 30 años. María, una trabajadora en relación de dependencia, quien tenía el crédito UBA, cuenta. El crédito fue preaprobado por el banco el 24 de abril con un valor del dólar a 21 pesos, lo que equivalía a un valor de la propiedad de unos 240 mil dólares. Cuando el dólar subió, cerca de los 25 pesos, el valor de la propiedad que podemos comprar con esos 5 millones de pesos que nos aprobaron se redujo a unos 200 mil dólares. Por lo tanto, me faltan unos 40 mil dólares para poder acceder a la propiedad que no tenemos y no lo podemos cubrir con un crédito personal. Por ahora, no podemos comprar esa vivienda, excepto que el dólar vuelva a costar de nuevo 21 pesos. Ante cualquier situación de represión durante las protestas contra el G20, comunicate con nosotros. Terminando nuestro informativo diario, les recordamos que esta edición de TBC 4 Noticias sale al aire de lunes a viernes a las 18 y a las 21 horas, repitiéndolo al día siguiente a las 13 horas. Todos los días, de 18 a 21 a 30 horas, informate por Comarca TV. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima entrega. No se olviden de enviarnos las novedades de su barrio que nos interesa saber de usted y de su familia. Los dejamos con el abrazo postergado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!